Han convocado el día lunes a una asamblea pública que se ha hecho con muchos vecinos, comerciantes, productores agropecuarios, trabajadores, profesionales en la ciudad de Ceres por este conflicto que se ha suscitado con la provincia de Santiago del Estero. Habida cuenta que han establecido una frontera entre provincia, una aduana, que no está permitido por la constitución, como también están vulnerando derechos de los trabajadores y de los ciudadanos, por sobre todo, que es el derecho a la libre circulación dentro del territorio nacional y el derecho que tenemos al trabajo. Hoy más de 300 productores no pueden llegar a sus propiedades, no pueden hacer los trabajos, no pueden terminar de cosechar el maíz de segunda, la soja que queda, no pueden sembrar el trigo, la alfalfa o las pasturas, no pueden llevar combustible, no pueden llevar alimentos ni medicamentos a las personas que trabajan en los campos, no pueden comercializar hacienda, no pueden hacer absolutamente nada, porque además tienen un maltrato permanente por parte de las fuerzas de seguridad de Santiago del Estero. Y hoy veíamos, esta mañana han endurecido los controles sobre Ruta Nacional 34, que es jurisdicción nacional, la provincia en el paso a Santiago ha endurecido las restricciones y había una cola tremenda de camiones, de vehículos para ingresar a Santiago del Estero, o sea, hoy es más fácil ir a un país vecino que entrar en la provincia de Santiago del Estero. No es solamente con Santa Fe, sino estos problemas los tienen en Tucumán, en Catamarca, en Chaco y en otras provincias lindantes a Santiago del Estero. Lo que tendrían que tener más cuidado es, en todo caso, en todas las personas que vienen de Santiago, hacerse atender en el hospital de Ceres y no le impedimos. Los que vienen a los comercios de Ceres, Ceres es un lugar de referencia, como es San Cristóbal para la zona, y vienen a los comercios, a las farmacias, a los bancos. Pero no es más gente de las comunidades pequeñas que va al hospital de Ceres. Claro, las comunidades santiagueñas, de selva y de otras localidades, y no les hacen hacer la cuarentena después, porque muchas veces en la semana vienen dos o tres veces. Entonces, es una medida arbitraria que discrimina a los santafesinos, en este caso a los habitantes que viven lindantes a la provincia de Santiago del Estero con el departamento Rivadavia, y lo que nosotros hemos propuesto es lo más sensato, establecer un protocolo donde se establezca un registro de las personas que tienen que ingresar a Santiago, establecer una ruta segura para que vayan desde Santa Fe, desde los distintos puntos, porque también tenemos problemas con otras localidades, como San Guillermo, como Colonia Rosa, que vayan por una ruta establecida hasta los campos, que no tomen contacto con la población urbana. Por supuesto, la obligación de usar el tapabocas, el alcohol en gel, de lavarse las manos, de mantener el distanciamiento social, de tener los permisos al día, de que se les desinfecten los vehículos, como entramos aquí, en San Cristóbal, en cualquier localidad, que además tengan que observar todas las reglas y todo lo establecido en el protocolo, pero que puedan trabajar. La gente pide poder trabajar y vemos que esta es una medida arbitraria que no la podemos aceptar y que además es inconstitucional. Ninguna norma, ningún decreto puede estar por encima de lo que establece la Constitución Nacional. Por eso nos hemos movilizado con esta caravana. No descartamos y no descartan los vecinos y los productores hacer una presentación en la Justicia Federal. Les he enviado notas al Presidente de la Nación, se han conectado ya de presidencia con Alejandra Dupuy. Le estamos pidiendo al Gobernador Perotti que ponga mayor énfasis en las gestiones y también le hemos enviado notas a los diputados nacionales y senadores nacionales que nos representan en el Congreso de la Nación para que tomen carta en el asunto. La última, senador, breve y lo dejo justamente libre para que gestione. El próximo sábado hay una convocatoria en Ruta Nacional 34, cruce con la 39 en Arrufó, manifestación por parte de productores en el tema del caso Vicentín. Sí, es otra cuestión que no la podemos tolerar, la expropiación de una empresa de más de 90 años de trayectoria, una empresa familiar que puede haber cometido errores quienes la conducen en la actualidad o en los últimos tiempos como están en una situación innumerables empresas santafesinas y del país. Nosotros entendemos que no tiene que haber injerencia del Estado, que tiene que en todo caso propiciar la articulación de medidas y de acciones con otras empresas privadas para que en las distintas unidades de negocio que tiene Vicentín pueda ser más eficiente, pueda avanzar, pueda seguir con el mejor accionar para seguir produciendo alimentos como también industrializándolos y la salida es a través del asociativismo con otros capitales privados.